Pues hoy estamos en The Ride con Gallo Estoy con Gallo, con Santiago Gallo Que quizás mucha gente de Visión Juvenil no te conoce Porque no vives acá, pero el que me conoce bien Sabe que sos mi amigo de hace muchos años Y pues que mucho en mi vida tu amistad ha influenciado Y pues que eres alguien muy muy cercano para mí Entonces, nada, contento de tener tu hermano Y yo quería, bueno, con vos siempre hemos tenido conversaciones muy profundas de todo Profundas y no profundas, o sea, hablamos cosas interesantes, otras no tanto No tan más boas Pero yo me acuerdo, men, que hubo una época donde juntos leímos un libro de los cuatro amores Ah, ok No, creí que cuando estudiamos la Biblia Ok ¿Te acuerdas? Sí, los cuatro amores Cuando decías Luis Y yo me acuerdo que siempre como que reflexionábamos mucho acerca de uno de esos amores que habla así el Luis Que es el amor de la amistad Sí Y por detrás está Pedrito Saluda Pedrito Sí Está Pedrito que es el hijo menor de Santiago Y bueno, entonces Es que pena Corte comerciales con Pedro Pero aquí estamos para hablar de si es Luis De si es Luis Los cuatro amores Entonces, básicamente, si no me falla la memoria Los cuatro amores hablaba acerca de Uno era el amor eros Que es el amor Erótico Erótico El amor de una pareja El amor de esa relación de pareja, ¿cierto? Ajá Luego estaba el amor de El Filial Filial Que es ese amor ¿Cuál es ese? Familiar, ¿no? El amor familiar Pero es de madre e hijo El libro hablaba mucho de ese O sea, el ágape Del amor de la mamá al hijo Y que también es como un amor necesario, ¿cierto? Que es un amor donde El hijo depende de la mamá Entonces, por eso Responde a ella y la busca Luego está el amor ágape Que ese es el amor de la amistad ¿O no? No Creo que el amor ágape Es que se trataba Como el que se celebra en la iglesia Como el de Comunidad Como el de servicio De estar Pero estaba el del amor En la amistad Y me acuerdo que Que Lewis hacía bastante énfasis De que era El amor que no era necesariamente amor O sea, que Que en medio de todos Y creo que de lo más bonito Que me queda a mí del libro Es que El amor de amistad Es el amor más desinteresado de todos Pues era No por una necesidad Como el filial No como el héroe Es por una Casi que por un impulso Ajá Sino como Como esa Esa entrega Que sea por Simple Pues Creería que es así el término Como se puede llamar Y él Y él Enfatizaba que El que ama A un amigo Y el que ama A un amigo Él decía Ese tiene que ser Uno de los amores más fuertes Que existen Porque El que ama Al amigo No ama por necesidad No ama porque Le conviene Sino que ama Porque ha decidido Así es Ha decidido amar Sí Y bueno En mi caso Santiago Pues vos has sido De De mis mejores amigos Siempre en cada temporada Siempre has estado ahí Y es muy charro Porque En cuanto a la amistad Tu vida Siempre me ha Como retado Y me has impulsado A A ser un mejor amigo Yo creo que Que Pues una de mis Debilidades es Desconectarse Desconectarme O sea A veces soy malo Para buscar a mis amigos A veces soy malo Para Para como estar ahí pendiente Y tu personalidad Es solo contrario Yo soy más de cuidar Pues Quería que es así ¿No? Sí Sí Entonces vos siempre estás pendiente Siempre estás cuidando Y Y a mí me ha gustado Que había momentos Donde Tú me has llamado la atención Donde tú vas O sea Me has Me has ¿Cómo se dice? O sea Me has Sí Me has regalado Yo quería Sí Pero quería más como decir Ey Usted es mi amigo O sea Como que Como digo Como que Como más como Llamaba el papel ¿No? Sería algo así como Sí De ey Los amigos Estamos en esto ¿Dónde está usted? Creo que sería como Sí Como la El término Si así lo podríamos hablar Exacto Sí, sí, sí Y Y a mí me ha parecido Muy necesario O sea Sí me ha parecido Muy necesario Tener Tenerte En mi vida Y tenerte Como también Una persona Que me enseñe El valor de la amistad Que pueda Recordarme Que Solo no se puede La vida En Cristo Se vive Se vive Con otras personas Y yo no sé Si vos Has tenido Alguna temporada En tu vida Donde Donde no haya sido Como eres Pero O sea Yo creo que A mí me ha tocado Experimentar Lo frustrante Y lo triste Que es vivir Sin amigos Así es O sea Yo Llego a un punto En mi vida Donde yo Yo pensaba Que Pues no necesitaba De amigos Y no cuidaba amistades No valoraba amistades Y llego a un punto En mi vida Donde yo me acuerdo Men Estar Solo encerrado En mi casa O sea Yo llegué a pasar Cuando me vine a ver acá Llega a pasar 24 de diciembre Solo Sí 31 Solo Así Tiraba en mi apartamento Que es por aquí Cerquita Y Y Y fue darme cuenta Es que la vida No está hecha Para vivir Solo Sí Yo considero Sam La verdad Es que Pues Dios Dios nos llenó De dones Sí O sea Y Y el amar Es un don Sí Pero como que Creo que hoy En medio De los afanes Y en medio De todo Como que se nos ha olvidado Ese Ese punto De amar Desinteresadamente O O de creer De creer que se puede solo Como un reto personal Y yo la verdad Es que por mi otro lado Pues o sea Como que Cuando Entre más veo a Jesús Más veo la necesidad De una comunidad Más veo la necesidad De De completarme con otros O sea Yo estoy casado Hace cinco años Y O sea Entiendo cien por ciento Como mi Mi rol matrimonial Y a A Valentina La amo Y la pongo En un lugar altísimo Pero finalmente Yo necesito El que esté abajo El que esté El que esté a mi lado Y Necesito seguir ¿Sí? Entonces Como que En medio de la amistad Encuentro eso Encuentro es como Como ese refrigerio Por así decirlo Donde Donde veo más de Jesús Sí hermano No Yo Yo O sea Yo Después de ese De ese tiempo Que te digo Que Que viví Como haber probado Lo que es vivir solo O O creer que Puedes vivir solo Creo que Si me di cuenta Que realmente No quiero Yo no quiero Vivir la vida solo Yo no quiero vivir la vida Sin amigos Y Y Y lo que tú decías O sea Si tú ves Jesús Siendo Dios Siendo el hijo de Dios Siendo Dios Sobre la tierra O sea El todopoderoso Él escogió vivir en la tierra En comunidad Ajá Él escogió vivir en la tierra Con Con 12 discípulos cercanos Con 72 ¿Cierto? Que era también De las personas que él invertía Con multitudes Pero también pasaba tiempo Con esos tres Que eran íntimos de él Esos 12 De si Dios mismo escogió Vivir la vida en comunidad ¿Por qué yo escojo vivirla solo? Exacto Es más Me atrevo a decir Que hay muchos Que 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 son como Como No yo creo en Dios Yo todo Pero yo no tengo una relación Con la iglesia No tengo nada que ver Y es como Hace unos días Yo escribía Como que Como que alguien Que no quiera tener una relación Con la iglesia O como con esa parte De la Y todo Está como llamándose A vivir solo Pero es una paradoja Porque 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 yo no puedo Yo no puedo tener un amigo Que me diga Santiago Usted me cae bien Pero su esposa No la quiero No la tolero No quiero tener nada que ver Con Valentina Porque es como que Un amigo mío debe querer A mi esposa Claro Es parte de tu vida Y La iglesia es la esposa de Jesús Es como que No quiero No quiero tener nada que ver Con la iglesia Con un cuerpo Con todo Es una paradoja En sí mismo Y yo creo Saben que parte de esto Y uno de los principales problemas Es que Yo creo que la amistad De alguna manera Se ha confundido En temas de Como que estamos En la cultura De la generación infalible O sea La generación que no puede fallar La generación que no puede admitir Que está mal Entonces encuentro Un montón de personas Como de amigos Entre ellos Que se tienen envidia Que Entonces no puedo fallar Porque el otro Va a tener una razón más Para humillarme Donde es como que A Samuel le está yendo bien ¿Qué está haciendo? Porque yo también quiero de eso Y Como que yo pienso La verdad es que Es que nuestra generación Se está equivocando En el hecho de buscar Solamente como Quién tiene el éxito Y cómo lo logro Y es como que Ey En la amistad Todos vamos en el mismo bote Y todos vamos llegando Hacia algo bueno Y por eso yo creo que En mi vida definí Como Como esos tres pilares Que yo busco Ahí en una En una amistad Yo creo que te lo he dicho Yo de amigo No soy buen amigo De Mejor amigo soy hermano Pues Por Por Como mi día a día Pero Pero hay una clave Y que Sé que para ti Es completamente claro Conmigo Como esos tres pilares Que yo encuentro Y que necesito En una amistad La primera es Incondicionalidad Y creo que un amigo Está para todo O sea Y Y en algún momento Descubrí que Cuando hay cosas importantes Todo el mundo va a aparecer Sí Que yo no necesito A mi mejor amigo Cuando algo importante pase O sea Claro Quisiera que me acompañara Pero Pero como que Todo el mundo cree Que es como Ah Hay una emergencia familiar Voy a apoyarlo Hay una Eh Hay un punto De quiebre en Santiago Voy a apoyarlo Ey Yo necesito un amigo Para cuando yo diga Ey Estoy súper bien Pero quiero caminar Ey Estoy súper bien Pero quiero ir a Tomarme un café Sí Porque ahí en esos momentos Cuando no es algo importante Es cuando me siento solo Sí Otro Sinceridad Yo creo que Como amigos Uno no está obligado a Hablar con el otro 100% De De sus cosas Hay cosas Por ejemplo Contigo que yo no hablo De mi matrimonio Hay cosas Contigo que quizás Por alguna razón No hablo de mis finanzas Hay cosas que no se hablan Pero no es por las que las oculto O sea Puedo ser lo suficientemente Sincero Y decir Sam Ese tema no se toca O sea Y como que puedo poner Un límite Pero te lo estoy diciendo Sin una mentira Ajá O sea Santi Como vas con X batalla Men No quiero hablar de eso En este momento O sea Con eso te estoy diciendo Sigue hablando por mí Quédate pendiente En algún momento Te voy a buscar Pero no quiere decir Necesariamente Que yo tengo que Hacerlo Ahora Para eso Yo creo que debe haber Un nivel de Inofensibilidad También O sea Yo no sé si es una palabra Pero Nos la inventamos Pero Requiere también una madurez Y un Como conocimiento Dentro de la amistad El saber Ah pues no No me voy a ofender Porque este man No quiere hablar ahorita Sí pero ojo Por eso casi Que yo te digo Yo no soy el mejor De los amigos Pero soy el mejor hermano Pues o sea En el sentido de De Y también invito A la gente A tener mucho cuidado De su vida Y de su información Y de todo Porque no está No está fácil No está fácil Como irla compartiendo Con todo el mundo Y haciéndose El Como así Como digo Como comprando a la gente Por tu información O por ser vulnerable O por ser Algo Porque tampoco se trata De eso Entonces te decía Que no es como Como decir Como que Me voy simplemente Porque no O sea Cuando estoy hablando De este nivel De amistad De incondicionalidad Estoy hablando De un hermano Y de la misma manera Entonces Estamos de la sinceridad Pero con un hermano No estoy diciendo Como que No pues Seamos sinceros Y pongamos mi vida En un blog O sea Escribamos hoy En Instagram Lo que yo siento Pues es más Yo soy súper Anti En redes sociales Pues lo sabes Desde ese punto De Ese no es el punto Donde yo me debo desahogar Ahí no es donde Debe estar Mi sentimiento Mi sentimiento Debe estar con personas Que son pilares para mí Personas que me van a aconsejar Personas que me van a corregir Personas que me van a acompañar Pero no como que Para un like Pues o sea El like Uno muchas veces Simplemente scroll down Y me gusta Y uno leyó la mitad De la frase ¿Verdad? Y tercer pilar Es la vulnerabilidad Yo creo En que uno Tiene que llegar A ese punto Donde Donde yo no sé Samuel Que va a hacer Con mi información Es más Esta semana Estábamos teniendo Una conversación Importante Tú y yo Y es Tú puedes utilizar Mi información En mi contra Para reírte Para juzgarme O para apoyarme Y levantarme ¿Verdad? Y como que yo creo Que uno tiene que tener Esa vulnerabilidad De decir No es como que Yo le voy a contar A Samuel Lo único que me conviene Sino Hey También voy a pagar Un precio O sea Voy a pagar un precio Por mi transparencia Y decirle Estoy aquí Fallando Estoy en esto Necesito un consejo Y ahí creo yo Que reposan Las amistades conmigo Sinceridad Vulnerabilidad Incondicionalidad Y lo encuentro Desde Jesús Lo encuentro Bíblicamente Donde Los amigos Están Para apoyarse Servirse Y estar en todo tiempo Súper bueno A mí Bueno Igual Como amigos Yo creo que vos sabes Vos y Dana Saben Las peores cosas De mi vida O sea De los momentos Más Más feos De mi vida Ustedes Ustedes lo saben Ustedes lo conocen Y cuando vos decías Esa información Que puedo usar En mi contra Pues Eso es a lo que te refieres Con vulnerabilidad Sí Pedro de Chis Ven ¿Cuál es? ¿Qué anécdota Te acordás? ¿O qué momento Te acordás? Como dentro de la amistad Un momento así Bien charro Que es algo así Que nos ha tocado vivir Chistoso No sabrías decir Pues realmente Hemos pasado por muchas cosas Sin Pues porque uno nunca Empieza en una amistad Sabiendo todo lo que va a durar No Entonces como que Como que de alguna manera Hay muchas cosas Que hemos pasado No sé Creciendo que es el día a día Sí Entonces Es más Nuestra amistad empezó Realmente Aunque ya nos conocíamos Hace un tiempo En Amazonas Y estoy hablando De noviembre del 2013 Así pues nueve años Entonces eso Eso es mucho tiempo Eso es Eso es un tiempo Y creo que fue Un muy buen momento En el que Compartijamos Nos reímos No teníamos Espacio para la ropa Nos sopor Miren el piso En una carpa Para prestarle a George Y a Misael El sleeping ¿Cuál es George? A George A Jorge A Jorge Jorge Ramírez Sí Entonces como que Como que esos son temas De graciosos Que uno comparte Y uno va guardando Y van haciendo amistad Sin hacerlo Y pues de ahí Casi que te viniste Entonces hemos compartido Como momentos específicos Cortos Pero también Es una nota Como haber compartido Con El Samuel y el Santiago De 15 años Y hoy por ejemplo Estar en El Paso Visitándote Con Con mis dos hijos Entonces Hey miren Ahí está su tío O sea Y Dan a Samuel Ahí les dejo a sus sobrinos Que me voy con Valentina A comer Sí Entonces como que Más que Pensar en alguna anécdota Graciosa Es como ver Esa transición Diría yo Muy bacano Yo O sea Yo si animaría Cualquier persona Que el día de hoy No siente Que tiene Una persona En su vida Una o más Personas En su vida Donde puede vivir Esas tres áreas Vulnerabilidad Incondicionalidad Y Sinceridad Y sinceridad Y honestidad Poder Poder encontrar Esa persona Y me atrevo a decir A esa invitación Tú ya Sam Le agregaría una cosa Como piensen En En esas O que piensa En ese amigo cercano Y piensa En esas batallas Que no le estás compartiendo O sea Como que sea Esta una invitación De decir Hey Compartirle tu batalla Pues como Toma a tu mejor amigo Y decirle Hey Esta es mi batalla Para que Veas la recompensa De tener a alguien Con quien pelearla Men Y cual es la diferencia Por ejemplo Uno ya casado Cual creerías Que es la diferencia Entre Tener ese buen amigo Ese amigo A compartir cosas Con Una esposa O un esposo Finalmente Finalmente El matrimonio Tiene una convivencia Y un tema Mucho más pesado Porque es el día a día Si No estoy diciendo Que uno Es más fácil Que otro La amistad Es más independiente La amistad No es No tiene ese interés Si Pero Sam Entonces me decías Perdón a todos Entonces Si Sobre la amistad Que yo creo Que el matrimonio Tiene todavía Unos puntos En los cuales Uno Uno va a batallar Mucho Desde el egoísmo En el matrimonio Los dos estamos Construyendo juntos Entonces es más fácil Un desacuerdo O sea Porque a ti No te puede No te tiene que importar Si yo quiero la cocina verde Y Valentina la quiere azul Pues O sea Tú eres Tú estás ahí En una neutralidad ¿Sí? O sea Como amigo Pero Pero con Con cosas Con Valentina Ella está en el punto medio O sea Yo puedo tener una batalla De pensamientos Una batalla De 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 tener algo en contra De la familia de Valentina Y lo prudente No es exactamente Decirle Mira es que no me aguanto A alguien de tu familia Ahí Porque la puedo ir a ella Porque finalmente Ella la ama Porque todo Pero te puedo decir a ti Sam Tengo un problema Con tal persona ¿Qué crees? Y tú me puedes decir Ey ¿Quién es esa persona? ¿Por qué no la tenés a morir? Y me puedes decir Santi Mira Me parece que El que está mal eres tú El que no está sembrando Y el que no le está mostrando A Jesús Al otro eres tú O me puedes decir Por el contrario Ey Es necesaria una conversación Y poner un límite Pues O háblalo con tu esposa Porque se necesita Entonces Yo no estoy diciendo Deja de esconderle O escóndele algo A tu esposa O a tu amigo Pero es El amigo Es ese punto medio Que te va a ayudar En muchos casos Yo creía Sam Entonces que Como para terminar Es como esa invitación Al otro O sea de De ahí hay un llamado O sea Hay un llamado Desde la Biblia O sea Hay un llamado Desde Jesús A tener amigos Ajá A estar acompañado Y entender que Que Dios es primero A entender que Dios es primero Pero que Que tus amigos Son provisión de Dios Exacto Sí, sí, sí Y Y el Y lo hermoso De la comunidad También Precisamente La razón por la que Mencionaba Al principio El libro De C.S. Lewis Los cuatro amores Es porque Yo creo que De todo lo que leí Del libro Lo que a mí más Se me quedó Era una parte Cuando mencionaba Esa amistad De la comunidad Y mencionaba No sé si vos te acordás Pero mencionaba Por ejemplo A B y C Ajá Entonces A B y C Vamos a llamar Samuel Santiago Y Pedro Y Pedro Sí Samuel, Santiago y Pedro Y C.S. Lewis Decía que Lo hermoso De ser amigos En comunidad Es que cuando Yo estoy con Con Santiago Yo descubro Y disfruto Una parte de Santiago Que mi personalidad Nuestras anécdotas Nuestras cosas en común Sacan De tu amistad Sí Pero cuando Cuando Hemos estado con Pedro Y literalmente Puedo usar el ejemplo De verdad De Pedro O sea Con Pedro He visto una parte de ti Que de otra manera No Es verdad No podría conocer O sea Claro Y aquí es el ejemplo De la paternidad Te he visto como papá Y me ha parecido muy bacano Con esa parte tuya Pero Pero cuando hablamos De la amistad Tengo amigos Acá Con los que trabajo Que Yo soy muy buen amigo De uno de ellos Pero él tiene otro Digamos Un mejor amigo Que también es mi amigo Y Y veo una Una expresión diferente De la amistad De mi amigo Al verlo Tener un humor especial Con otra persona Y entonces Esa enseñanza Lo que terminaba diciendo Era Con el ejemplo de Pedro De si hoy Pedro No estuviera Samuel En vez de tener Más de Santiago Por tenerme Solo para él Exacto Tendría menos de mí Por tener una faceta menos Exacto Y es como que Ahí va otra vez El desinterés De la amistad O sea Y es como que Esa entrega Absoluta Pues de Cómo disfruta Uno de la amistad Sin el interés Como tal Sí No solo no tendría Pedro Sino que No tendría la parte De Santiago Que hay en Pedro De Pedro que hay en Santiago Y la parte de Pedro Que hay en Santiago Así es Vamos Pues buenísimo Ya llegamos acá hermano Gracias Acá Acá vos me dejas Te vas con Pedrito Y yo aquí me quedo Porque hoy es prom night Nos vemos Nos vemos